María María, mujer divina, me ha robado el corazón De lejos te miro, María, cuando tú caminas por el callejón María, tus ojos negros, poquita de rubí Me quedo despierto en la noche y cuando amanece solo pienso en ti Yo quisiera decirle María, mi amor es sincero, que seas mi mujer Y si tú me respondes María, que quieres ser libre, yo comprenderé Pero no me rechaces mis besos, María, María, que muero por ti Déjame mirar, María, solo un poco más María, vamos a gozar María, solo un poco más María María, solo un poco más María, mujer divina, me has robado el corazón De lejos te miro, María, cuando tú caminas por el callejón María, tus ojos negros, boquita de rubí Quedo despierto en la noche y cuando amanece solo pienso en ti Yo quisiera decirte María, mi amor es sincero, que seas mi mujer Y si tú me respondes María, que quieres ser libre, yo comprenderé Pero no me rechaces mis besos, María, María, que muero por ti Déjame mirar, María, solo un poco más María, vamos a gozar María, solo un poco más María Déjame mirar, María, solo un poco más María María, vamos a gozar María, solo un poco más María, déjame mirar María, solo un poco más María, vamos a gozar María, solo un poco más María María